Sale a la calle, sale al campo y hasta se sale de madre. El cocinero al que más le gusta salir de la cocina, hace de todo por salir en Canal Cocina en exclusiva. Hoy me voy a poner duro. No. Jamie Oliver ofrece a 15 jóvenes en paro la oportunidad de sus vidas. Fue un trabajo muy dur, pero no llores. Y el mejor de sus alumnos podrá dirigir su propio restaurante. Mi vida podría cambiar ahora mismo. ¡Genial! Además, Jamie se cuela en la cocina de varias familias inglesas para mejorar sus hábitos alimenticios. Y al otro lado del charco descubrirá que hay mucho más que hamburguesas y rascacielos. Octubre es el mes especial de Jamie Oliver, en exclusiva en Canal Cocina.